Bueno, Laura, a ver, vamos a ordenarnos un poquito para que podamos entender por qué Laura está haciendo este descargo. Nosotros aquí en la radio, Diego, estuvo recibiendo esta mañana a través de WhatsApp que están circulando justamente una fotografía de ahí del centro encuestre, que son dos yeguas justamente como que están lastimadas o mal cuidadas. Sí, no, no, no están mal cuidadas. Bueno, esa es la intención, digo, de lo que se muestra a través también de un texto escrito a través de WhatsApp, que esto quieren que se haga viral como para que se... Está perfecto, la verdad el texto no lo leí, las fotos las vi, puedo dar todas las explicaciones del caso, no tengo ningún problema. Son dos yeguas muy viejas que tienen problemas de cicatrización. Una tiene un problema en una pata que hace un año que estoy tratando de esa pata, un año. Una persona largo en la plantación, un caballo con un bozal y un zuncho, todos los que saben lo que es un zuncho, en la punta del zuncho tiene un gancho, el caballo salió galopando, le enganchó la pata a mi yegua y le arrancó literalmente la pata. La pata me quedó el hueso. ¿Cuál era la indicación del veterinario? Si la yegua no iba a volver a ser útil, no servía sacrificarla. Porque la rehabilitación o reponer todo ese tejido que faltaba iba a ser muy largo, muy difícil, muy costoso. Yo dije que no, me puse a curarla, a tratarla, cosa que no es fácil porque hay que regenerar todo ese tejido que falta. Inclusive, si ustedes ven la pata, eso se hizo un tejido ancho, grueso, del tipo tumorígeno que estamos trabajando y tratando. Con un montón de cosas y con un seguimiento de más de un veterinario. Para mí, y para evitar este tipo de ridiculeces, hubiese sido más simple tenerlas sueltas donde nadie las vea o haberlas sacrificado. Pero no soy de la clase que sacrifica caballos como otros, que cuanto el menor problema lo sacrifico, me voy y lo dejo. Claro, y que de hecho la yegua, cuando contás del suncho y demás, quedaba para sacrificarla. ¿Esa fue una de las sugerencias que te dieron? Exactamente, exactamente. Hoy en día, o sea, la yegua, me siguen diciendo lo mismo porque es una herida de más de un año que estamos tratando de cerrar. Obviamente, a cualquiera le explico, en esta época de mucho calor y de moscas, es difícil mantener una herida limpia en un campo. Es una yegua que se la cura dos veces por día. Claro, o sea, que tiene un cuidado específico, o sea, no es que está... Están encerradas en el campo y dentro de la pista, ¿por qué? Porque yo voy dos veces por día y dos veces por día las curo. Las curas. Por una cuestión de acceso. Claro, Laura, ¿cómo hago yo para...? O sea, por ahí buscamos la parte de la intención de esta fotografía. ¿Yo puedo entrar a sacarle foto o es una inspección que a vos alguien te ha hecho? No, 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 este es alguien, a ver, con muchísima mala intención, si uno mira las fotos y el que sabe. A ver, la otra yegua tiene una lesión en la vulva. La explico por las dudas porque seguramente no saben. Hay yeguas que tienen la vulva muy grande y cuando trabajan hace ruido. Entonces, se les cose la vulva. Se abrió eso porque estaba suelto donde había un potrillo. Se abrió esa cicatriz y hay que curarla. No hay absolutamente ninguna herida que uno pueda curar automáticamente de un día para el otro. Y los invito a cualquiera a venir a curarle una vulva a una yegua que no es tan simple, ni tan fácil, ni tan... Como sacar fotos. Claro, me entendés, es más fácil voy y saco una foto y digo pelotudez. Es mucho más profundo justamente el cuidado y todo un tratamiento que lleva a una simple fotografía que puede estar mostrando lo que verdaderamente sí se ve. No saben, a ver, están lastimadas, sí están lastimadas. ¿Sabés desde cuándo están lastimadas? ¿Sabés qué tratamiento tiene cada caballo? No. Y el costo, y hablemos del costo. Ni siquiera me interesa la parte económica porque, a ver, lo banco yo. Realmente esto muestra el amor que le tenés a los animales. Y de mis caballos, lo voy a dejar bien claro, me ocupo yo. Yo voy tres, cuatro, cinco veces por día al campo a curar los caballos, a estar con los caballos, a ver los caballos. O sea, si yo cualquiera, agarro en cualquier caballo, los caballos que aparecen en la foto son los mismos que están en mi Facebook que saltaron el miércoles con todos los chicos del centro. Ahora, si yo le saco una foto a un caballo desde la cabeza al frente, así que parezca, yo le hago parecer como un caballo. Claro, sí, entonces claramente es una mala intención. Los invito a todos y cada uno que quiera saber, yo estoy en el campo, vienen, se los muestro y se los explico a todos. El otro caballo que ven flaco es un caballo que rescatamos. Ahora, me llaman para rescatar a un caballo. ¿Y qué le voy a decir? No, no, mira, Bichi, cuando el caballito esté gordo me lo traes porque si no, si pasa algo, uno va a decir algo. Claro. Y que rescato caballos, hay un millón de personas acá en el pueblo que lo saben, porque hace millones de años que me llaman y me piden. Claro, eso habla de la gente que también reconoce tu responsabilidad y tu trabajo. Pero cualquier persona que tiene caballos acá sabe que si me llaman, les pongo a disposición absolutamente todo, medicamentos y cosas, porque saben que nosotros dentro del centro tenemos armada una mini veterinaria. Entonces, la persona que sacó esto y que quiere circular esto, si es tan valiente para hacer estas cosas, le invito a que se siente acá de frente conmigo y que me diga lo que me tiene que decir en la cara, porque yo no oculto ni tengo nada que tapar ni que ocultar. Las cosas son claras y son simples, son animales, sí, están lastimados, sí, tienen atención, sí. Y hace la yegua, la criollita, hace un año que estoy trabajando con esa yegua. Y para mí hubiese sido mucho más simple mandarla al frigorífico. Y no lo hice. Es la yegua con la que aprendieron mis hijos a saltar y un montón de chicos que pasaron por el centro. Claro, tiene otro, es un sentimiento, además de, es parte tuya, o sea, es así. Laura, bueno, la verdad que te ha puesto muy mal esto de lo que se está viralizando, ¿no? Y nosotros de alguna manera no queríamos hacerlo sin antes consultarte a vos. Totalmente. Porque en realidad la palabra tuya es lo que nosotros verdaderamente cuentan, ¿no? Y no solo eso, porque creo que una persona que trata de viralizar algo es porque no se atreve personalmente justamente a enfrentarte o crear, digamos, una supuesta... Quieren hacer daño. No, quieren hacer daño. O hacer daño, como vos decís. El centro se hizo, se hace y se construye. Fue lo mismo que les dije a todas las personas que estuvieron el miércoles en el campo. Con todos y cada uno de los que estamos ahí. Ahí nadie va a llegar y le van a decir, no, te tenés que comprar un caballo. No, si vos no tenés tanta plata, no vas a montar. Ahí monta todo el mundo. Y se apoya a todo el mundo por igual. Y el ingreso al lugar, al centro, digamos, es privado. Nosotros estamos dentro de un campo de aceitera general de esa. Es privado. Entonces, en la entrada del campo hay un cartel que dice propiedad privada, no ingresar. Entonces, ¿puede ser dentro de tu entorno que hayan hecho esto? No, no, por entrar, podés entrar porque entrás en auto. Sí, sí. Que es alguien que conoces, sí, es alguien que conoces. No, la verdad no me interesa, me da lo mismo. Creo que estas cosas hablan más de ellos que de mí. Seguramente. Sí, sí, sí. Y lo vuelvo a repetir. Los invito a quien quiere y quien sea, con veterinario o sin veterinario, a venir a ver los caballos. Yo les puedo asegurar que los caballos están en excelente estado. Que las fotos que sacan, sacan ahí como si no tuvieran para comer. No, no, está sacando los tres metros que hay en la bebida. Y de esos tres metros para allá, quince metros. Bueno, ahí tenés sembrado alfalfa. Tengo una pradera sembrada. Claro. Y tengo caballos de aras cuidando. O sea, no es simple la cosa. No es que a mí, que no sé cuidar a un caballo, que soy un improvisado, que hace mi vida la pasé arriba de los caballos. Entonces, cuando quieran hacer estas cosas, les voy a pedir que sean un poquito más inteligentes. Porque cualquier persona sabe que una herida no se cura en un día. Por supuesto. Y más de ese tipo, ¿no? Hablemos de que le quedó el hueso. Y una herida en una vulva, en una zona que es húmeda, mucho menos. Y una zona que no es fácil para curar a una yegua. Entonces, ese que habla y saca la foto, lo quiero invitar a que venga y cure él el animalito. Que venga él y ponga el cuerpo como lo ponemos nosotros. Hablar es fácil. Hacer las cosas es difícil. Yo no hablo. Vine solo por Diego. No hablo. Yo hago, hago. Y cualquiera que me conoce sabe que eso que mostraron tiene que tener una mala intención. Porque no puede ser cierto. Seguramente. Laura, creemos en tu palabra, por supuesto. No tenemos ninguna duda. Y bueno, nosotros queríamos justamente hablar con vos para que directamente pudieras hacer este descargo. Y que la gente sienta de parte tuya también tu voz. Y decir, no, yo defiendo porque te han tocado tu vida ahí de alguna manera. Es que sí, la verdad, van puntualmente a hacer un daño. No lo van a poder hacer el daño. Los caballos son los mismos. O sea, ni siquiera yo tengo que mostrar. Si ustedes entran a mi Facebook o al Facebook de cualquiera de los chicos que va al campo, esos caballos saltaron, no las dos yegos, obviamente que no estoy hablando de las dos yegos que están lastimadas. El resto de los caballos saltaron el día miércoles en el campo donde hubo una convocatoria de más de 100 personas que estuvieron ahí y los vieron absolutamente a todos. Que los caballos están impecables. Cualquiera que saca fotos sabe que depende de cómo vos saques la foto, yo te la hago parecer de tal manera. De crear un morbo, ¿no? Y de crear un morbo, ¿no? Alrededor de todo esto. Entonces, yo los invito, vengan, quieren venir ahora, vamos ahora. Quieren venir con un veterinario, vengan con un veterinario. No oculto nada. Mi vida la hice con mi nombre y mi trabajo. Y me la banco acá y donde sea. Y le pongo la cara acá y donde sea. Y le puedo decir las cosas en la cara a quien sea. Lamentablemente a la gente, uno pasa a ser malo, que tiene mal carácter, que sos mala gente, porque uno acostumbra decir las cosas de frente. Yo a nadie le voy a poner la mano en el hombro y cuando se dé vuelta voy a hablar mal. Si le tengo que decir algo, se lo voy a decir de frente y en la cara. Les invito a hacer lo mismo conmigo. Esto es la honestidad que nosotros sabemos que hay en vos, Laura, que por eso llamamos. Diego se ocupó justamente de comentarte antes para que pudieras venir a hacer tu descargo. Y nosotros le queremos agradecer porque sabemos cuál es la verdad y cuál es la realidad. Esto, lo viral se hace viral. Siempre la mala intención por ahí surge mucho más que las buenas intenciones justamente que son las que tenemos. Que no solo son intenciones, sino es el hacer, que es lo que vos estás realizando esta tarea tan loable que haces. Es con estos animales justamente que son tu amor por lo que puedo escucharte y cómo te pones justamente de la vena. Sangre en la vena, me tocaron como a mis hijos. Así que agradecerte por estar acá aclarando esto, que queríamos hacerlo de esta manera justamente para que saliera de tu boca. Así que queda la invitación abierta para que todos aquellos que tengan alguna duda o les llegue esta fotografía a través del WhatsApp que anda por ahí circulando, que se lleguen al centro de encuestre, que hablen con vos, que vean que vos los vas a estar esperando y que los vas a explicar. Creo que quedó más que claro, ¿no, Diego? Más que claro, realmente el trabajo está expuesto todos los días, día y noche allí en el centro de encuestre y hay videos que comprueban totalmente lo contrario. La veracidad de... Sí, lo que quiero aclarar es que eso fue sacado ayer. Porque esas yeguas yo las ingresé ayer al campo, no estaban en ese lugar, estaban en otro. O sea que eso lo sacaron ayer. Y la persona que las sacó cometió un delito que fue a abrir la tranquera y dejarla abierta de par en par. Si esos caballos hubiesen, en vez de ir para... A ver, están tan acostumbrados y están siempre juntos, que los caballos salieron hacia la parte de atrás donde está el verde. El verde, a ver, tengo sembrado festuca y maíz y tengo sembrado alfalfa. Como ellos van y vienen siempre, saben dónde está eso. Ellos buscaron ese lugar. Si los caballos hubiesen salido a la calle, el responsable sería el idiota que sacó esas fotos y las está haciendo circular. Porque el que sacó esas fotos, estoy segura que es la misma persona que dejó la tranquera abierta. Entonces... Y sí, seguramente. La denuncia, obviamente que la vamos a hacer, lo vamos a sentar y esto también lo vamos a dejar sentado, ¿no? Porque ahora no es nuevo esto de los delitos internet, cibernéticos, ¿cómo es? Sí, 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 totalmente. Bueno, ¿esto qué sería? ¿Una calumnia y una injuria viralizada? Bueno, que se agarren porque me importa tres carajos quién es, de dónde es, cómo es, porque si tenías una duda, llámame que yo voy hasta el campo, tardo tres minutos y te lo explico. Sí. Ahora, ¿Cámaras, Laura, vas a tomar...? Están las cámaras de aceitera. Es simple esto, es claro. Acá no hay mucho para andar investigando. Investigando. Buscar las cámaras de aceitera de la playa de camiones de planta de maní y te vas a saltar... Gratitamente. Bueno, pero mirá vos cuál es la mala intención, como dice Laura, porque fueron estas dos yeguas las que sacaron fotografía, pero no mostraron todo lo otro, ¿no? Toda esa parte de los otros caballos que ahí están, digamos... Aparte, vos ves que no hay... Además de no mostrar lo otro... No hay tanto porque es la pista. Es la pista. Claro, claro. Y ese pedacito, ahí donde está ese yeguo es la pista. Bueno, tendría que estar un día. Es el pedacito de la bebida, el pedazo de la bebida, como es el que más se pisa, eso es parte de tierra. Treinta metros para atrás tienen alfalfa, alfalfa. No comen gramilla, mis caballos. Alfalfa. Y si hubiesen revisado un poquito más, te vas a encontrar con que hay depósitos donde hay avena, porque hay otros caballos que se los suplementan. Y el caballo que ven más flaco es un caballo rescatado. Por eso está flaco. Ahora, si voy a ir a rescatar un caballo, le voy a decir, no, mirá, dámelo en óptimas condiciones, porque tal vez haya alguien que viene y le saca una foto y va a decir que yo trato más los caballos. Claro, claro, no, no. ¿Sabes dónde me meto todo eso y lo que me importa? Tres carajos. Así es. No me interesa. Yo voy a seguir haciendo lo que hago y cómo lo hago. Le moleste a quien le moleste, le pese a quien le pese, lo lamento. Lo que está pasando en la hora es lo que pasamos todos, los que trabajamos públicamente y tenemos responsabilidades, ¿no? Claro, siempre está buscando la otra parte, digamos algo. Ese escrache, ese escrache gratuito mentiroso, ¿no? Sí. Que después a lo mejor esa persona que seguramente está viendo en internet este video porque es así, las personas más cercanas son las que realmente después terminan haciendo todo esto, después no sabe cómo mirarte, ¿no? Claro, la vergüenza es para ellos. La vergüenza es para ellos. Así es. Y por supuesto que no tendremos la foto de esta persona abriendo la tranquera, pero te aseguro que la conciencia de esta persona no está en paz. Seguramente. Laura, bueno, desearte que ya que terminó acá el año, yo creo que el próximo año va a ser mucho mejor. Sí, bueno, este ha sido un año duro, complicado, con muchos obstáculos para sortear, pero si algo me enseñó mi deporte es que no se abandona nunca la mitad, siempre se termina el recorrido y yo lo voy a hacer. Mi mayor satisfacción, y yo creo que es la base de todas estas estupideces y envidias que despertó, es que tenemos un children de generaldeza que tiene que ser un niño de entre 12 y 14 años, para que vean la franja tan pequeña que tiene que estar saltando entre un metro y uno diez, que o sea que es una altura alta, grande, uno de los 44 children del país es de generaldeza. Seleccionado. Eso despertó envidias increíbles, inmanejables en otros padres, que yo creo que tal vez estén detrás de todo esto. Los quiero, así les digo, los quiero. Van a tener que pelear mucho para tirar de abajo todo lo que se hizo. Muchas gracias, Laura. Gracias, Laura. Y un aplauso para Laura, porque realmente se lo merece esto y mucho más. Sigue en carrera, Laura. Sigue en carrera. Bueno, muchas gracias, Laura. Adiós. Adiós. Gracias.